A veces duele que esta gente salga a hacer tanto daño, cuando hay trabajo, cuando uno quiere trabajar hay trabajo y salen a hacer daño porque dañan a familias muy carenciadas, porque nosotros fíjense que estamos rodeados de villas. O sea, ayudamos a toda la gente que podemos, no solamente con el alimento, con la leche, con el pan, con remedios, con medicamentos y con ropas, calzados, hacemos lo posible para que ellos estén bien. Hay muchísima gente detrás de nosotros que confía en nuestro trabajo. Entonces duele que pasen estas cosas. Hoy, esta mañana, cuando me llamaron por teléfono para que venga acá, porque una de las chicas que colabora con nosotros acá, nadie, nadie, nadie cobra nada, viene solamente como voluntaria, me llama porque habían forjado la puerta, una de las puertas de entrada. Bueno, cuando yo vine directamente ya me fui a la comisaría porque sí habían forzado la puerta de entrada y habían forzado una de las piezas donde tenemos las mercaderías guardadas. Entraron en la cocina donde sacaron cosas para nosotros muy útiles porque son los cubiertos, los chicos, los vasos, gas, el tubo de gas que está muy caro, teniendo en cuenta que nosotros no manejamos efectivo, pero en realidad no tuvimos muchas ganas, estábamos mal todos y no queríamos interrumpir el trabajo de la policía que estaba haciendo el peritaje en la cocina. Es difícil esto porque no a nosotros solamente nos pasa, pasa en todos lados, pero evidentemente la gente no... Yo siempre digo que, siempre comento, que si esta gente que utiliza tanta fuerza para romper cerraduras, que a nosotros nos cuesta arreglar, para alzar un gas y saltar el muro, si esa fuerza se utilizara para trabajar, qué bien que andaría el país. Para volver a ver, Nuevelink, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.